¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y como ya pudiste ver aquí en el escritorio tenemos el nuevo Echo Show 10 por parte de Amazon. Realmente creo que todo este sistema inteligente de Amazon está creciendo totalmente. Obviamente existen diferentes necesidades, usos y es por eso que el día de hoy tenemos una pantalla giratoria con este nuevo dispositivo. Además de que otras funciones totalmente nuevas, muy interesantes. Así que sin más que decir, vamos a conocer este dispositivo. Y bien, este Echo Show 10 se presentó de manera oficial aquí en México hace un par de semanas. Y realmente llamó mucho la atención por este diseño que tiene, que es totalmente diferente. Tenemos una pantalla muy grande y tenemos una bocina muy potente. Eso realmente me gustó mucho. Además de que ya vas a poder ver tus películas, vas a poder tener videollamadas, Netflix, varias cosas. Pero ahora lo vamos a poder hacer a través de una pantalla más grande. Pero bueno, vamos a hacer un repaso rápidamente del diseño. Tenemos unas dimensiones de 251 x 230 x 172 milímetros y un peso de 2,5 kilos. Realmente el dispositivo es grande y algo pesado. La pantalla es de 10,1 pulgadas. Es un sistema táctil y que va a ser rotatoria con una inclinación manual. Que como pueden ver, la vas a poder utilizar de esta forma. O bien, reclinarlo un poco dependiendo de dónde te encuentres. Si estás viendo una película. Bueno, les voy a mostrar cómo funciona este sistema rotatorio. Que es bien interesante. Alexa. Y como pueden ver, cuando te escucha, automáticamente te busca. Además de que si estuvieras en alguna habitación y te estuvieras moviendo. Te va a hacer como este sistema de tracking. Y te va a estar buscando y girando dependiendo de dónde te encuentres. O escuche tu voz. Esto te va a servir si, por ejemplo, estás cocinando, viendo una película. Pero estás haciendo otras cosas. Quieres movilidad. Esto te va a funcionar perfectamente. Además de que es como muy futurista todo este tema de que te esté siguiendo. Y la verdad, me encanta. Pero bueno, también es muy importante hablar de su cámara. Que es de 13 megapíxeles. Y juega un papel muy importante para este sistema de tracking. Y para las videollamadas, obviamente. Pero bien, en la parte superior vamos a encontrar diferentes botones. Tenemos uno para silenciar el dispositivo. Tenemos otros para subir y bajar el volumen. Y también tenemos como un pequeño switch para cerrar o abrir la cámara. Lo cual me parece muy bien con todo este tema de privacidad. En la parte de atrás contamos con este bonito parlante. Que la verdad me recuerda mucho al diseño del Echo Studio. Se ve muy parecido y tiene este efecto de tela que se puede adaptar para poner en cualquier lugar de tu casa. La verdad, se ve bastante bien. Y además cuenta con dos tweeters de una pulgada y un buffer de tres pulgadas. Lo cual quiere decir que realmente tendrás una experiencia del sonido muy buena. Tendrá un sonido sutil, potente y con buenos bajos. La verdad es que para fiestas, reuniones. Que bueno, ahorita con todo el tema del COVID no se puede. Pero seguramente tendrás buenos ratos con este altavoz. Que la verdad, bastante, bastante bien. Ahora les voy a mostrar cómo funciona todo este sistema de videollamadas. Drop-in. Que justamente te permite enlazar una conexión con otro dispositivo. De una manera muy, muy sencilla. Alexa, llama a Eric Vargas. Y como pueden ver, realmente se ve súper, súper bien. La calidad es muy buena. Además de que cuenta con un sistema de tracking que te va a permitir moverte en diferentes partes de tu habitación o de tu cocina. Dependiendo si estás haciendo alguna otra cosa. No solamente te va a seguir, sino que también te va a permitir tener como una toma más cerca. Dependiendo de dónde te encuentres. Y obviamente, teniendo una pantalla muy grande y un sonido potente. Esa combinación te va a permitir abrir diferentes plataformas como Netflix, YouTube. Y visualizar tu contenido de una forma muy buena, sencilla y práctica. Me resulta bastante cómodo estar comiendo en mi cocina y de repente ver un video en YouTube. O bien una película. Alexa, ¿cuáles son las noticias del día de hoy? Eric, aquí tienes las noticias. Ya es viernes, señoras y señores. Y hay que terminar la semana muy bien. Y es como pueden ver, te da un resumen de todas las noticias del día de hoy. Y de igual forma vas a poder realizar diferentes compras a través de Amazon de una manera súper rápida. Como pueden ver, dependiendo de lo que estés buscando, lo puedes hacer a través del Ecoshow 10. Y como ya saben, todo el ecosistema de Amazon está creciendo de verdad muchísimo. Ya tenemos bombillas inteligentes, tenemos conectores, timbres, cámaras de seguridad. O sea, prácticamente ya tenemos todo. Y lo más interesante es que cada uno de ellos se puede vincular y crear como todo este ecosistema de casa inteligente. Lo cual de verdad me parece una locura. Y bien, finalmente pasemos con lo último y quizá más importante, el precio. Que es de nada más y nada menos que de $6,600 pesos mexicanos. Un costo entendible por todas las funciones que tiene. Y además este sistema que gira de verdad está increíble. Y lo vas a terminar utilizando mucho, ya que te permite moverte. Realmente lo que buscamos y normalmente estamos en nuestro día a día, en todos lados. Que si por aquí estamos cocinando, queremos buscar una receta, pero necesitamos ahí el movimiento. Pues este equipo es ideal, de verdad. Vas a notar que en tu día a día te va a funcionar mucho. Y pues nada, vas a poder realizar todas las actividades o funciones que ya tienes en otros dispositivos de Amazon. Realmente el sonido es muy fuerte. Y como conclusión les puedo decir que de verdad vale totalmente la pena. Aquí abajo en la descripción les dejo el enlace de compra. Bueno, para terminar este video vamos a realizar un comunicado. Alexa, realiza un comunicado. ¿Cuál es el comunicado? Muchas gracias por ver este video. Comunicando. Muchas gracias por ver este video. Y pues nada amigos, de verdad, gracias. Esto ha sido todo por mi parte. Hasta luego. Bye.